Hola amigas y amigos cabagunos Ahora vamos a aprender a hacer este pequeño crisantemo de fieltro Te va a encantar, es super rápido Y aparte la flor queda preciosa Mientras más grande la hagas, ahorita te enseño como Obviamente te queda una flor mucho más florida ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un rectángulo de fieltro Aguja e hilo y nuestras tijeras De preferencia por favor que el hilo sea el mismo color de la tela Ahora, aunque te confieso que el hilo no se va a ver Así lo ocupes de un color totalmente opuesto Lo primero que vamos a hacer es Teniendo tu rectángulo de tela Como te decía, mientras más ancho Obviamente la flor te va a quedar mucho más gordita Y mucho más, con muchos más petalitos, perfecto Yo en este caso la estoy haciendo pequeñita Para que precisamente me quepa a cuadro Lo que vas a hacer es que la vas a doblar así a la mitad Y esta parte de aquí abajo Toda esta parte de aquí La vamos por favor a hilvanar A modo de que nos quede totalmente cosidita de aquí abajo Mira, así Yo ahorita estoy ocupando un hilo contrastante Pero tú puedes ocupar el mismo color de la tela Aunque como te digo, honestamente el hilo no se va a ver Entonces lo hilvanamos así Trata de que las puntadas no sean muy separadas entre sí Y así lo vamos a hilvanar completamente Ya que tenemos todo hilvanado de la parte de abajo Como les dije, ahora simplemente vamos a ir haciendo cortes Más o menos cada medio centímetro Que sea bien, bien hasta abajo, por favor Que sea bien hasta abajo Pero obviamente ten cuidado de no cortar tu propio hilo Trata por favor de que todos los cortes sean exactamente a la misma distancia Digo, no tiene que ser algo matemático Pero si no vayas a dejar unos de este grosor y otros mucho más gordos Porque entonces se va a ver feo Entonces así vamos a irlo recortando todo Si tú sientes que no eres buena o bueno calculando y hacerlo hacia ojo Lo que puedes hacer es que con un lápiz Puedes ir marcando cada medio centímetro o cada centímetro Dependiendo de que tan gordos o que tan angostitos quieres tus pétalos Y ya después entonces ya que tienes ahí la marca Simplemente recortarla O incluso hacer todas las líneas Y entonces ya nada más las vas recortando También lo podrías hacer con el plumón que es especial para tela Que una vez que la lavas desaparece la línea O con un gioser que es el gis especial para marcar la tela O también con jabón Bueno, entonces déjame recorto todo y ahorita te da Listo, ya recorté todo Mira como queda Perfecto, ya que lo tienes así Como te decía, mira no necesitan estar súper delgaditos Pero con medio centímetro hace que los pétalitos queden muy lindos Acuérdate que los grisantemos tienen pétalos angostitos Pero bueno, tú puedes jugar con los grosores Es decir, dejarlo mucho más grueso Y también obviamente hacerlo mucho más grande Para que la flor te quede mucho más Mucho más frondosa, mucho más grande Pero yo ahorita pues no quería que se me saliera de cuadro Y esta es la medida exacta Bueno, ya que lo tenemos así Lo que vamos a hacer es que mira Vamos a empezarlo a enroscar sobre de sí mismo Fijándote de que esto quede perfectamente parejo Para que no se te vaya a subir o no se te vaya a bajar Ya que tienes así dadas unas tres vueltecitas Por favor, vamos a introducir nuestro hilo, nuestra aguja En la parte de la base de nuestra flor Y le vamos a dar una puntadita de seguridad Para ir asegurando nuestra flor Te comento, yo lo estoy haciendo cosiéndolo Para que esto lo podamos añadir a un cojín Y el cojín lo puedas meter a la lavadora, etc. Pero si tú vas a hacer un adorno de cabello O algo así que no necesites estar lavando Esto, la parte de abajo la puedes pegar con silicón Y esta parte de arriba también lo que estamos enroscando Con unos puntitos de silicón, ya sea caliente o frío Te quedan perfecto y listo Sigues enroscando Y así, mira, nuestra florecita se va armando Así la vas a ir asegurando hasta que la tengas completa Y nos va a quedar así Así es como ya nos queda nuestra florecita Puedes jugar con los colores Incluso si encuentras fieltro El que maneja dos tonos, etc. Y mira que precioso te queda Con este tipo de flor puedes, como te decía Tanto decorar un adorno para cabello Una diadema Puedes decorar cojines Puedes decorar suéteres Algo de ropita Bufanditas, gorros, etc. Queda muy muy padre Es muy amigable Porque nada más es cuestión de una ligera cosidita Lo recortas y listo ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Si te gustó por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal De Cabaguna Manualidades Todos los días un video nuevo Un beso, bye